No va a tener la tarjeta madre mezcla de recursos con el gobierno federal. Van a ser distintos tipos de tarjeta madre que vamos a dar a conocer a finales de febrero, principios de marzo, que es cuando nos empiezan a llegar las participaciones. Sí le pusimos alrededor de 60 millones de pesos, 160 millones de pesos a la tarjeta madre en una primera etapa, que yo espero que a finales de febrero, principios de marzo, podamos dar a conocer junto con la Secretaría de Bienestar, que es quien tiene la responsabilidad de la tarjeta madre.